El Club Rotario Guatemala Norte te invita a disfrutar lo mejor de dos culturas en la Feria Rotaria Oktoberfest 2012. Bailes, juegos y la tradicional gastronomía alemana. Ven con tu familia a disfrutar con banda alemana, viento en contra, el Clubo, Grupo Rana y FM de Zacapa. Viernes 19 de octubre de 6 a 12 pm, sábado 20 de 11 am a 12 pm y el domingo 21 de octubre de 11 am a 9 pm. Feria Rotaria Oktoberfest 2012, con el apoyo de...